Y que pasa gente, hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, si señores, bienvenidos y bueno, hoy como veis vamos a hacer un nuevo opening, vale, porque bueno, he estado jugando en mis ratillos libres, y bueno, pues no tenía ganas de conseguir más sobres, porque, o sea, mira, conseguí estos cuatro cofres de estos, o como se digan, este paquete de, esta baraja temática, este paquete de diez cartas de X y antiguos orígenes, el de, el Tyranitar. Las tres de lo mismo, pero con cinco cartas, y una de dos primigenios de Groudon, perdón, bueno, o era que, dios, siempre me confunde, es Groudon, es Groudon, bueno, vamos a empezar por lo sencillito, yo sé que lo vais a estar viendo, oh, coño, me he ido sin saliva, yo sé que lo vais a estar viendo con un poquito de lag, vale, o sea, lo siento mucho porque no tengo un buen PC, pero bueno, aquí no me va a salir gran cosa, oh, un caramelo raro, pues me viene de luz, que lujo, la verdad, a ver, elige uno de tus Pokémon básicos en juego, si tienes un, como, elige uno de tus Pokémon básicos en juego, si tienes en tu, bueno, una carta de fase dos, y luego tienes ese Pokémon, bla, 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 luego lo leo, bueno, vamos a abrir otro, no sé si lo estaréis viendo desincronizado o no, yo sé que lo vais a estar viendo más lento, oh, lees, tarjeta roja, y diez, vale, 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 esto me va gustando, me ponía abre otro, no sé por qué le he dado a, a hecho o a aceptar, no, no creo que lo ponía, pero bueno, vale, otra cartita, bien, un Pokémon, vamos a ver qué Pokémon es, es un, Shadu, vale, vale, está bien, está bien, tampoco nos vamos a fijar, es un, es una cajita de estas de, mierda, vale, venga, otra, otro Pokémon, vamos a ver, es un, un, un Zekrom, what the, qué, qué puta suerte, tío, encima es brillante, no sé cómo se dice, pero what the fuck, tío, qué suerte, empezamos bien el maldito opening, lol, lol hace, tío, no me lo puedo creer, me sale ya un legendario, vale, aquí dice, se acaban de añadir estas cartas de tu colección, juega con esta baraja en el desafío de entrenador para ganar fichas de entrenador, si vienes a estos entrenadores, ganarás un paquete de mejora, wow, vale, pues vamos a mirarlo, oh, me sale la, la monedita esta, cuatro Beldums, perfecto, tres Ibis, bastantes mierdas de estas, un Magikarp, un Magikarp, puto amo, eh, Meowth, eh, Persian, Relicam, el BNS, que, que no sé para qué sirve, bueno, sí, 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 sí que sé para qué sirve, ¿por qué digo que no sé para qué sirve? Soy gilipollas, en fin, también tenemos a Blasco, creo que se llamaba, las cartitas estas, en fin, entrenadores, después tenemos a Metang, 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 después a Metagross, wow, parece Shiny, eh, pero no, no, no lo es, no lo es, venga, maldita sea, wow, wow, un Redgeist, no sé si debería de salir, o no, creo que sí, porque también está Redgeist Steel, eh, otro Metagross, y este Gyarados Halfheart, está bastante guay, vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, también tenemos ahí un Vaporeon, y bueno, ya no hay más buenos Pokémon, que rabia, vale, venga, ahora vamos a abrir este paquetito, que creo que nos va a salir algo muy bueno, yo confío en que sí, confío en que sí, vamos, lo abrimos, ey, ya lo ha abierto, ahí está, y vamos a ver, vamos a ver, perdón si lo estáis viendo desincronizado, en serio, pero es que tengo un mal PC, vale, 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 nos están tocando cosas, cosas ricas, dos Pokémon, oh, un Balto y Halfheart, perfecto, y esto, un Spinarak, Dios, que lagazo, este es un, un Jolteon, no está mal, no está mal, no está mal, y este es un, un Giratina, otro Giratina EX, no está nada mal, no está nada mal, vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, venga, vamos a abrir los otros sobres, venga, abrimos este, que nos saldrá, me encanta el sonidito este que se escucha, vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta, oh, una energía, energía destello, no está mal, venga, y un Kombi, un Golet, y un, un Gyarados Half, ah, otro Gyarados Half, me cago en la, es que no le doy a abre a otro, soy jodidamente imbécil, venga, confío en que nos va a salir algo bueno, confío, vamos, Balto y Halfheart, y, LOL, LOL, vínculo espiritual de Tiranitaral, así, de gratis, eh, que bien, y otra vez, soy jodidamente imbécil, soy jodidamente imbécil, solo digo eso, vale, y, nos van a salir, que nos va a salir, que nos va a salir, dame algo rico, tío, pero que mierda es esta, que mierda es esta, no me han dejado, hijos de puta, bueno, espero que, que, que me salga algo bueno, aquí, en el de duelos primigenios, venga, a ver que nos sale, chicos, vamos, algo bueno, algo bueno, vamos a rezar, vamos a rezar, y, bah, tío, un Tentacruel, vaya basura, bueno, 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 tampoco nos podemos quejar, que nos he tocado otro Giratina X, me hubiera gustado, que hubiera sido, pues, no sé, otro, otro X, ¿no?, que no fuera legendario, porque ese Giratina ya lo tengo, pero bueno, no nos podemos quejar, chicos, no nos podemos quejar, la verdad es que creo que este opening ha sido un tanto, uy, cortito, eh, tengo un Blaziken, no tenía ni idea, bueno, creo que ha sido bastante cortito, se me hace muy pesado tener que conseguir todos los sobres, vale, este Pokémon no tenía ni idea de que lo tenía, lol, bueno, pues aquí estáis viendo mis Pokés, hey, ¿y por qué no tengo a este Pokémon en mi baraja?, maldita sea, a ver, bueno, me voy a poner a mirar los Pokémon, así que creo que voy a dejar por aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y quiero que apoyéis este opening para que siga subiéndolo, chicos, lo siento mucho, de verdad, si está un poquito desincronizado, pero es lo que hay de momento, yo creo que de aquí a unos meses, mesecitos, podré tener un buen PC y podré hacer cosas mejores, más mejores, ¿no?, así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima, ¡Adiós!